y saludo mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1958 el lincoln zen y el por qué esta moneda rompió récord para que tengan una idea les contaré cómo hubo una moneda de 1958 lincoln con duplicación que se ha considerado raro y que batió todos los récords de venta de cualquier dado doble vendido en una subasta y que rompió récord al superar el precio aproximado de un millón de dólares de hecho este centavo de 1958 cuenta con una duplicación muy fuerte y esta venta fue en grey colección de irvine california hubo una demanda por esta moneda y recibió 117 ofertas increíble bueno para ser exacto su venta fue de un millón 136 mil 250 dólares wow increíble dicho precio se informó que esta variedad tiene una duplicación severa en donde dice en god we trust y liberty y se puede ver una duplicación menor en la oreja de lincoln los detalles del cabello el párpado la corbata de lazo y los pliegues del chaleco y les de y les diré más esta no es la única moneda que muchos coleccionistas buscan la casa de subasta stake bowers gallery llegó a vender una moneda rara con duplicación en marzo del 2018 en baltimore certificado por pcgs y calificado como ms 64 red rojo se llegó a vender en 336 mil dólares realmente es un precio extraordinario también por lo tanto cuando hagan su búsqueda de moneda traten de tener sus herramientas numismáticas tales como lupas pesas libros numismáticos etcétera etcétera esto hará que sean más fácil sus investigaciones y les dejaré la cajita de información los sitios web donde están estas dos monedas de esta manera bueno podrán observar observar detenidamente las imágenes y por favor vean las imágenes que son increíbles de esta moneda podrán identificar una duplicación tan marcado y fuerte como este espero que este vídeo sea de beneficio al aumentar su conocimiento numismático y si les gustó mi trabajo pues apreciaría un like un dedito arriba y que sigan compartiendo mis vídeos en redes sociales bueno para que llegue a otros hogares mis vídeos muchas gracias se ha llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo también les menciono que estoy atrasada en dar respuesta a sus cartitas pero recuerden que estuve de viaje pero si dios lo permite les daré respuesta a la próxima semana cuídense mucho y nos vemos ahora sí que nos vemos en el próximo vídeo si dios lo permite cuídense mucho bye y